Fue durante la tarde del día domingo que Carabineros dio aviso de un menor de edad extraviado en las inmediaciones del volcán Poruña. Fue aproximadamente a las 17 horas que el hecho fue denunciado en el Retén Azcotán, el cual movilizó uniformados a las cercanías del mismo lugar para dar con el menor desaparecido. En el sector trabajaron tres patrullas de búsqueda de carabineros especializados en montañas, dos patrullas de la tenencia de Ollagüe, uno del Retén Azcotán, así como la participación del GOPE de la prefectura del LOA. Hoy día aproximadamente a las 15, 40 horas, una llamada al Retén Azcotán de un hombre adulto avisando que en el volcán Poruña, mientras realizaba trekking con su familia, perdió de vista a uno de sus hijos, un menor de 10 años, procediendo a llamarlo y no pudiendo dar con su ubicación, motivo por el cual inmediatamente se activó un plan de búsqueda por parte de personal de tres patrullas fronterizas de la tenencia Ollagüe, dos de ellas y una del propio Retén Azcotán, conformando tres patrullas de búsqueda del menor. Fue ya pasada las 21 horas del mismo día y mientras Carabineros realizaba la búsqueda del menor en conjunto con personal de bomberos y ONG SAR, donde se concretó su ubicación. Según indicó Carabineros, el menor al ver las balizas de una de las patrullas de Carabineros de la tenencia Ollagüe, se acercó al vehículo y en el lugar el personal policial le brindó de inmediato los primeros auxilios para luego ser atendido por paramédicos. Se prosiguió con la búsqueda con visores nocturnos para tratar de dar con el menor y colocando a su vez los carros policiales con sus balizas encendidas en distintos puntos estratégicos para que el menor pudiera ver. Es así como el menor a las 21.15 horas divisó las luces de un carro policial de la tenencia Ollagüe, llegando al final, acercándose hasta donde estaban los vehículos, pudiéndose rescatado solamente con lesiones leves en una de sus manos. El menor fue hallado con lesiones leves, pero afortunadamente fuera de riesgo vital, quien luego fue trasladado al hospital de Calama, así como a dar aviso a sus familiares para regresarlo sano y salvo junto a ellos.